¡Ay, mira! Sí, están en calor y quieren hacer el nido pero ahí mirá que chiquititas que son Son inespertas Tortorella se llaman en Italia Sí, se dan siempre tantos besitos y tienen que empezar Probablemente ni saben cómo aparearse La estuficó para que lo deje sentar y ella entendió, se levantó Ahora se sentó así con el culito para atrás La levantó a ella, mirá vos y los dos no caben ahí Por más chiquitos Se están picoteando todo el tiempo Y ahora yo tengo que salir a dar el agua al huerto Voy a salir de allá pero los mismos se espantan Y sí, bueno, todo ese es tu vida ¿No es que...? Sí, yo tengo que ir a regar Eso se tienen que encontrar en un árbol para hacer... También el aletea Son las 11 12-1 Dentro de dos horas viene este chico El aletea es que el aletea y el aletea ¡Gracias! ¡Gracias!